La primera victoria de Carlos Alberto Reutemann comandando la Ferrari. Había debutado el año anterior en Monza. La primera victoria de Carlos Alberto Reutemann con la primera victoria de Carlos Alberto Reutemann. La primera victoria de Carlos Alberto Reutemann. Para reseñarnos, iniciamos otro espacio de campeones por el 9 para reseñar toda la actividad del fin de semana. Con una gran presencia de público, el turismo carretera disputó la tercera fecha de la Copa de Oro en el rápido circuito provincia de La Pampa. Un trazado que Gastón Mazzacane, para ser el número uno, transitó a 200 kilómetros por hora con el tiempo del viernes. Tenemos todos los detalles, también con el TC Pista, por idéntico cometido, el avance en la Copa de Plata en este caso, la actuación del TC 2000 en la provincia de Mendoza, la Fórmula 1 en México, el motociclismo, los argentinos en el exterior, todo lo estamos reseñando aquí en media hora por el 9, como cada domingo. Liderar Card, seguro tu próxima tarjeta. Comienzo de la Copa de Oro la primera serie del turismo carretera en Toai. Gastón Massacani, autor de Napol, lograba una victoria cómoda en los cinco giros que disputaba junto a Gini, ahí largando los primeros metros, lo superó rápidamente y de ahí a la victoria, el piloto ex Fórmula 1. Massacani lograba la victoria sobre Esteban Gini, sobre Mariano Werner, que terminaba tercero, cuarto Angerini y en el quinto lugar Cristian Ledesma. Un paseo rápido, veloz, aunque la serie iba a ser la más lenta de las tres diputadas en la mañana de la Pampa. En la segunda serie largaba adelante Santiago Mangoni, mejor clasificación el sábado, había sido segundo detrás de Massacani en un gran resultado luego del regreso tras aquel accidente que todos recordamos. Peleaba con Arduzzo y perdía con Arduzzo, con quien iba a ser el ganador finalmente de la competencia más importante del fin de semana. Miren cómo lo pasaba por afuera en el turbón, limpia maniobra, perdía Mangoni con el Torino del equipo Renault y también iba a tener un duro rival, iba a perder con el Ford de Lambiris la segunda colocación, iba a quedar tercero Mangoni. Este es el momento que era superado. Guillermo Orteri por Sergio Aló, padecimiento para el piloto de salto, victoria para Arduzzo, seguido por Lambiris, tercero Mangoni, cuarto Aló y quinto Ortelli. Ahora repasamos la tercera serie con Agustín Canapino largando con Lionel Ugalde. Ford Chevrolet definiendo la primera posición y va a ser la maniobra para Canapino, que iba a largar de esta manera en la primera fila de la final junto a Facundo Arduzzo. Dobla sin ningún problema, el que sí va a tener inconveniente luego será Ugalde para poder sostener el segundo lugar, de hecho lo pierde en manos del Torino de Josito Di Palma. Ugalde tercero, cuarto ursera y quinto Matías Rossi, así fue el resultado de la serie, la tercera serie que gana Agustín Canapino por un campo. Miren la distancia visual que logra el piloto de Arrecifes con respecto a Di Palma, que fue su escolta. Vibrante inicio del Gran Premio de México, donde no solamente se definía la carrera, sino también el campeonato. Miren lo que iba a pasar, Vettel con la Ferrari, a la par Verstappen con el Red Bull, iba a venir el primer roce entre ambos autos y Hamilton, que venía tercero, trataba de dar cuenta de ambos y también venía otro toque más. Los dos aspirantes al título, se tocaban Vettel, que rompía el neumático trasero derecho de Hamilton, ambos iban a boxes y ahí comenzaba una carrera diferente, ya que Vettel terminaba en el cuarto lugar y Hamilton lograba avanzar hasta el noveno puesto, ahí lo vemos peleando con Fernando Alonso en el momento de la superación. Ese resultado le daba finalmente el título de tetracampeón mundial a Lewis Hamilton, mientras que la victoria era para Max Verstappen. Así festejaba Hamilton la obtención de su cuarto título en la Fórmula 1 Internacional en un ritual junto al público en el circuito azteca. Penúltima fecha del MotoGP en Sepang, con una carrera, con un final realmente inesperado, porque los pilotos de Ducati definieron esta competencia tan importante para las esperaciones finalmente de uno de ellos, de Andrea Dovizioso, que recibió un regalo importante, el de su compañero de equipo Jorge Lorenzo. Cuando faltaba muy pocos metros para la bandera cuadro, el español le cedió a su compañero de equipo italiano la punta como para estirar la definición del campeonato. Marc Márquez terminó en el cuarto lugar, es el líder, tiene 21 puntos todavía por delante de Dovizioso, que fue el ganador, y la definición se va a estirar finalmente al último gran premio del año, que será el 12 de noviembre en el autódromo Ricardo Tormo de Valencia. En el gran premio de Malasia ganó Dovizioso, escoltado por Lorenzo, tercero Zarco, cuarto Omar Márquez y quinto Dani Pedrosa, que había largado desde la pole. Rally de Gales, penúltima fecha del campeonato mundial, definición del título, porque si bien la victoria fue para el local Elfin Evans, su compañero de equipo en el M Sport, el equipo particular que comanda Malcolm Wilson, Sebastiano Yeh, se alzó con su quinta corona, quinto título consecutivo, los cuatro primeros habían sido en la etapa de Volkswagen, y en esta oportunidad como piloto particular manejando un Ford. Victoria para Evans, título para Sebastiano Yeh, queda todavía por delante de una fecha el 19 de noviembre en Australia. Línea de pastillas de freno Corbelli. Fórmula de alto desempeño con placa antirruido, menor desgaste del disco, mayor resistencia a la temperatura. Corben, la fuerza de un líder. Octava fecha del año para el WTCC, diputada en Motegui, bajó un clima adverso, primera carrera con un espectacular avance, una remontada extraordinaria para Esteban Guerrieri, que en esta competencia lució los colores de onda. Fue el reemplazo de Tiago Monteiro, miren cómo avanzaba el Honda Civic del piloto argentino, hasta que en un momento van a ver una situación realmente incómoda ahí. Esteban con Ted Bjork, con Ian Erlasher. Finalmente Esteban, a pesar de esta situación de competencia, iba a terminar en el podio, ganaba Tom Shilton, Erlasher segundo, tercero Guerrieri. Quedaba en el undécimo lugar Néstor Girolami, el otro piloto argentino con el Volvo. Guerrieri en el podio, festejando el resultado y aquí la segunda carrera, mucho más comprometida la pista, producto de la intensidad de la lluvia, por eso prácticamente no iba a haber carrera a velocidad lanzada. La victoria iba a ser para Norbert Michelitz, seguido por Nicky Katzburg, tercer lugar para Néstor Girolami, que terminaba también en el podio. Fien de semana soñado para el franco argentino Saja Fenestras, porque con el segundo puesto en la segunda carrera, disfrutada en Barcelona, logró el tan ansiado título de la fórmula Renault europea, la Eurofórmula Renault. Una categoría que lo catapulta ahora al programa de jóvenes pilotos de la marca del Rombo. Saja Fenestras, nacido en Francia, nacionalizado argentino, habla en cordobés y es campeón en Europa de una categoría muy importante como la fórmula Renault. Después de la carrera de Rafaela y en lo previo a la carrera de Tobay, más de 20 motores fueron removidos de su soporte en los autos del TC, Rafaela y Tobay son circuitos donde van a plena potencia, bastante sostenidos, porque hay rectas, hay velocidades de punta que son inusuales para otros trazados. La solicitud térmica es distinta y ha aparecido fundamentalmente inconvenientes. En el pistón del cilindro 1, que está en este sector, y en el cilindro 6, que está en el sector posterior. ¿Qué ocurre? Fíjense, a diferencia de muchos motores modernos que tienen la entrada del líquido refrigerante en la mitad del bloc, acá lo mantiene como fuera en los motores de anteriores de generaciones. En este sector sale realmente el agua, el agua sale de aquí, maldije agua, el líquido refrigerante, sale de aquí, va al intercambiador de calor, el radiador, y entra en esta parte, en la parte inferior. Fíjese, esta es la zona más caliente, es precisamente donde está ubicada la cámara de combustión del cilindro 1. Y hay otra muy comprometida, que es la del cilindro 6, la de este sector. ¿Por qué razón es la más comprometida? En principio, porque es la que está más alejada de la corriente de aire frontal, y es obvio, no tiene ese plus de enfriamiento que tiene la parte delantera del motor. Y además, el aire que circula por este sector se calienta por los caños de cape y va a comprometer también. Hay otra cosa que es importante, la carburación, aquí es por carburadores, no es por inyección. No hay motor de 6 cilindros, que yo conozca al menos, con 2 carburadores de doble boca. Eso también compromete la carburación, de hecho, Oreste Berta, en algún momento tuvo sus complicaciones. En concreto, los pistones, especialmente 6. Y el 1 se vienen agarrando, ¿por qué? Porque hay algo distinto, no está más el mantenimiento en lo de Berta. Los mantenimientos ahora se hacen en otro tipo de taller. Tengo entendido que los encamisados no responden tan bien a la tecnología base de este motor, son complicaciones. Que uno dice, ¿por qué en otros circuitos no? No, porque en otros circuitos cuando hay desaceleración, y especialmente cuando se usan carburadores, la mezcla se enriquece, entra un exceso de nasta y como la nasta es refrigerante y no se quema toda por ese exceso que les estoy diciendo en desaceleración, produce, digamos, un alivio en la solicitud térmica de los motores. Va a haber que analizarlo muy bien, porque son caros, porque son difíciles de recuperar y porque el turismo de carretera así lo merece. Definición anticipada para el TC2000 que este fin de semana corrió en el Jorge Ángel Pena de Mendoza con victoria para Tomás Gagliard y Gené, en una carrera que tuvo formato especial con vuelta a Joker. Pero lo más importante fue el abandono de Marcelo Ciarrochi, que posibilitó el título de Manuel Luque, este piloto que con el Renault Fluence terminó en el quinto lugar y se llevó anticipadamente, porque faltan todavía dos carreras para que termine el año, el campeonato del TC2000, que tiene nuevo campeón, se llama Manuel Luque y el vencedor, Tomás Gagliard y Gené. Ese es Valentina Aguirre, que ha ganado la serie más rápida del TC Pista. Aquí está su auto, que va a estar largando primero la competencia final. Una carrera muy importante porque ya después de esta, de la Pampa, solo estarán restando dos y entonces empieza a definirse quién se va a quedar con la Copa de Plata. Compartimos con ustedes en Campeones por el 9, el TC Pista en Toaí. Comienzo de la final del TC Pista con Valentina Aguirre, que ya mostraba sus garras y al término de la final iba a quedar como puntero del campeonato, habiendo logrado su tercer triunfo del año, el cuarto en su historial, en tan solo 29 carreras en la especialidad. El momento en que Constanzo supera a Ferrante, esto iba a valerle mucho para el podio también. Y aquí el abandono de Marco Muchiut. La cámara on board y la cara de sazón también de Machete Esteban, el motorista del auto del equipo de Werner. Momento determinante de la carrera porque Vázquez lo toca a Ferrante. Y quien aprovecha la situación es Pesucci, que de quinto pasa a tercero. Completando el podio, victoria para Valentina Aguirre, segundo Constanzo, tercero Pesucci. Una victoria importantísima para saltar a la punta del campeonato, Valentín. Sí, sí, me dijeron recién que estamos compartiendo la punta con Nicolás, así que nada, es muy bueno para nosotros y vamos a tratar de mantenerlo hasta fin de año. ¿Cómo fue vivirla desde arriba? Porque por momentos parecía que marcabas distancia, por momentos no te alejabas tanto. No, la verdad que corrí muy tranquilo, vi que tenía para hacer alguna diferencia y mantener. Por suerte no salió ningún pescar y terminó todo rápido. Enorme la participación del público, como siempre, en Tuay, La Pampa. Pero no solamente porque gusta el turismo de carretera, sino porque hay exponentes como, por ejemplo, Facundo Arduzzo, que tiene todavía cargada la mochila. Es el líder del campeonato, pero no ha podido ganar. Larga desde la mejor posición de partida del lado de la cuerda. Veremos si puede sostener el ritmo, cosa que no fue así en la serie, a pesar de haber ganado la serie más rápida. Agustín Canapino ya tiene el triunfo en su haber y tiene 20 kilos en su auto y ha sido muy regular justamente en la serie, que lo vio como ganador. Y detrás de ello está Gastón Massacane, que también está peleando por este campeonato 2017 y que todavía no ha ganado. El equipo campeón es, a través del 9, demuestra todo lo que sucede aquí en Tuay, La Pampa. Comenzamos la final del turismo de carretera en Tuay, segunda visita del año para la categoría del circuito pampeano. Y llegaría la revancha para Facundo Arduzzo. Luego de la derrota sufrida en la carrera pasada en Rafaela, ante su compañero Emiliano Espataro, en esta oportunidad no se le escapó al piloto de las parejas, al santafesino, que logró contener en el inicio de la carrera a un inspirado Agustín Canapino, que a su vez luego perdió la segunda posición en manos de Gastón Massacane, otro que también necesita el triunfo para poder pelear de lleno por la corona del turismo de carretera. Momentos de los más interesantes que ha tenido esta final. También Lambiris prendido en la pelea con Canapino, aunque en este caso no pudo superar el piloto uruguayo a la Recifeño. Ahora la maniobra que trató de evitar, truco sobre el Pato Silva, se tocaban ambos autos, ambos perjudicados, pero la victoria finalmente iba a ser para Facundo Arduzzo, sobre Gastón Massacane, tercero Agustín Canapino, lo veíamos a Guillermo Ortele abandonando uno de los candidatos al título también, cuarto Lambiris y quinto Josito Di Palma. Así fue el resultado del turismo de carretera en Toaig. Porque venías de aquel episodio de Rafaela, por lo que significaba de una vez por todas ganar. ¿Es tu triunfo más importante, Facundo, este? Puede ser, sí. En el turismo carretera seguro. Es el año que me encuentra con mayores chances de pelear por el campeonato y no venía ganando. Pasó más de un año de poder ganar en el TC, después de Termas de Riondo el año pasado, y no creí nunca que se iba a postergar tanto la victoria. Para mí fue una carrera muy difícil por la presión, por el nerviosismo que tenía previo a la carrera, porque cuando venís de dejar pasar una oportunidad en la fecha pasada y se te vuelve a presentar, lo que menos querés es errarlo. Es como un delantero cuando patea un penal lo erra y al partido siguiente le toca otro, y si lo erra, patea con mucha presión y con mucho nerviosismo. Y a mí me pasó hoy. Me quedo con el sobrepaso a Agustín, me quedo con el gran nivel de competitividad que tuve con el Torino. Estaba esperando, no te voy a decir que no, estaba esperando un pescar, estaba esperando un auto de seguridad para poder largar con él a la par, a ver cuánto daban los dos, cuánto dábamos los dos, estamos buscando lo mismo. Será en otra carrera. Sí, fue una carrera de la defensiva en todo momento, desde el primer momento que se apagó el rojo. Bueno, no los pude correr a Facundo, intenté la alargada, pero no hubo chance a nada. Gastón me pasó muy bien, me hizo una gran mañora y luego se me escapó. Y después me tuve que defender de Mauricio, que me atacó en cada vuelta, pero lo pude tener atrás. Y bueno, me agarraba la succión y me alcanzaba en las rectas y después me podía defender a base de mañoras defensivas. Posiciones del campeonato, el turismo de carretera, Arduzzo líder, 133 y medio, 10 más que Agustín Canapino, tercero Di Palma, cuarto Masacane, quinto Cristian Ledesma.